921, nuestro segundo invitado de hoy es Roberto Mesa, el perito argentino del caso Gabela. Bienvenido, señor Mesa, una vez más a estos micrófonos. Le saluda Juan Javier Benedetti. La investigación del caso Gabela que presentó el gobierno en el año 2013, ¿se basó o no en su informe? Buenos días, Juan Javier, y buenos días a toda la audiencia. Respondiendo a tu pregunta, la respuesta contundentemente es no. No se basó en mi informe final, muy por el contrario, el informe del comité interinstitucional está basado en un informe que no contiene firmas de responsabilidad y por sobre todo que no contiene las conclusiones a las cuales nosotros hemos arribado en ese año. Ahora, señor Mesa, usted ha ofrecido entregar los nombres de los autores intelectuales del asesinato del general Gabela. ¿Cuándo conoceremos la verdad? Sí, sí, no es que yo haya ofrecido eso. Lo que estamos haciendo es cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional que demanda reconstruir ese tercer informe. Y ese tercer informe sobrevino de un contrato que nosotros firmamos en el 2013 y una de las cláusulas establecía que ese tercer informe debía contener el móvil del crimen y los supuestos autores materiales. Por ese motivo es que al día de hoy, en el 2023, cumpliendo esa sentencia, vamos a reconstruir y vamos a informar cuáles eran los nombres de los posibles autores intelectuales que constaban en el informe que hasta el día de hoy no aparece. Buen día, Roberto. Le saludo a María Fernanda Campos. ¿Diría usted que la muerte del general Gabela está relacionada con la compra de los helicópteros Druff o aún no está seguro? Buen día. No, eso quedó claro ya en el segundo informe que nosotros presentamos. La muerte del general Gabela, y no es que lo esté diciendo ahora, eso también ya fue público en su momento, sobrevino justamente por las denuncias que él venía efectuando acerca de las irregularidades en la compra de los helicópteros Druff. Buenos días, Roberto. ¿Cómo está? Un placer saludarle, Irene Vélez. Yo quisiera preguntar, ¿cualquier resultado o cualquier información nueva o relevante o, bueno, que reafirme cualquier cosa que ya estaba dicha? Si llega a salir en estos momentos de que estamos en una elección anticipada, ¿podría verse desprestigiada por el momento de alguna forma político que estamos viviendo por organizaciones tal vez que se sientan ofendidas o manchadas por los resultados de la investigación? Bueno, yo, a ver, coincidió lamentablemente este trabajo que estamos haciendo con un momento político muy sensible para el país. Lo que nosotros queremos es despegarnos absolutamente de todo ese momento. Nuestro objetivo aquí no es ni perjudicar ni beneficiar a tal o cual actor político de determinada agrupación. Nuestro único objetivo es presentar los resultados conforme fue solicitado por la Corte Constitucional nada más y fue coincidencia que justamente, y valga la redundancia, coincidió con este momento político desde el país. Buenos días a Roberto Mesa, perito en el caso Gabela. Nelson Guimlo saluda, Roberto. Roberto, primeramente quiero felicitar su presencia aquí en el Ecuador como ciudadano porque comentábamos al inicio de este programa que el caso Gabela y yo conocí personalmente al general Gabela, es un asunto pendiente que realmente es como una herida abierta porque no ha tenido una solución clara respecto de los responsables y verlo usted aquí asumiendo este rol de poder dar la información correcta es muy importante para los ecuatorianos. Justamente hay que recordar a la ciudadanía que la labor de un perito es justamente de un especialista en la materia que se investiga, que se está determinando para que pueda dar una opinión objetiva, la técnica de lo que se está tratando y sería interesante que nos cuente si es que en su actividad la mayoría de perito ha tenido casos similares en términos de la complejidad que tiene el caso Gabela. Buenos días y agradezco inmensamente sus palabras. Yo creo que este caso, como usted bien lo mencionó, es una gran herida abierta en la sociedad y creo yo que en la propia familia y para nosotros profesionalmente es un caso también que está abierto desde el 2013 en el que nosotros entregamos ese tercer informe y ahora con este gran desafío de poder reconstruirlo por un mandato, repito nuevamente, de la Corte Constitucional. Así que es un gran desafío, es un caso muy complejo, yo creo que de los pocos en los cuales nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar no solo acá en el país sino también en América Latina, por eso es que con este equipo de trabajo que hoy estamos en el país eso está siendo un trabajo muy arduo, revisar esa cantidad de elementos y poder reconstruir ese tercer informe para que sirva de elemento o de sustento para la justicia. Sí, y justamente todo el país va a estar pendiente de este resultado más aún porque las noticias recientes hablan de tres informes que supuestamente se basaban en su trabajo y que no tienen en realidad los elementos que usted finalmente puso en este informe que presentó y que no se ha encontrado y obviamente ese también es un factor de los que llama la atención porque debería haber un registro de ese informe y en todo caso esperamos que esta labor pueda concluir con esta identificación de los autores intelectuales una vez que como usted nos recordaba ya el vínculo entre el asesinato al general Gabela y la compra de los helicópteros Druff que lo ha establecida recordándole a la audiencia que él denunció que esa compra era inconveniente para los intereses del país y las evidencias de la caída de esos helicópteros pues simplemente ya hicieron ver que esa denuncia tenía sustento y entonces esta va a ser creo yo una información que va a tener gran expectativa y esperamos que esta se la pueda dar pronto para que esto quede concluido así es que nuevamente felicitando esta labor suya esperamos tener esa información pues en las siguientes semanas Sin lugar a dudas que esto yo creo que va a tener un impacto muy grande como usted bien lo dijo no solo existen tres versiones con conclusiones que no corresponden a las conclusiones de mi informe final sino también que esas tres versiones como nosotros las llamamos no contienen ningún tipo de firma de responsabilidad y se encuentran de alguna manera vinculadas a borradores de actas del propio comité interinstitucional de la época que tampoco contienen firmas de responsabilidad pero que contienen en su interior hipótesis que fueron usadas dentro de esas tres versiones lo que llama claramente nuestra atención y por eso les pusimos el día de ayer en la rueda de prensa Señor Mesa, algunos actores políticos y están escribiendo también algunos radioescuchas dicen o desvirtúan su tercer informe o la reconstrucción de él dicen pues que es increíble que usted no haya guardado el tercer informe perdido en algún disco duro en una copia certificada y por ello lo que presentará es una barbaridad ¿Qué les responde? Yo les respondo que en primer lugar yo creería que tienen que informarse mejor deberían aprender a escuchar mejor y a leer mejor ¿Por qué digo esto? el hecho de no haber tenido copias de no haberme guardado una copia radica fundamentalmente en el hecho de que nosotros teníamos cláusulas contractuales que tenemos que cumplir si uno firma un contrato y tiene cláusulas específicas que cumplir y tiene sanciones por el incumplimiento de eso no solo económicas sino también penales creo que no estaría al día de hoy diciendo semejante barbaridad sumado a ese hecho nosotros también ya lo hicimos público que el día que nosotros notificamos la entrega de los productos se nos fue retirada las computadoras que estábamos usando y las computadoras en las cuales nosotros estábamos elaborando ese informe no eran de mi propiedad ninguno del equipo tenía o trabajaba en computadoras de propiedad personal sino eran propiedad del Estado entonces todo eso todo ese contexto hace con que sea entendible por parte de aquellos que quieran entender el por qué no tenemos respaldo de ese trabajo y Roberto como seguimiento a esta pregunta del director del programa Juan Javier Benedetti esperamos que esta nueva actividad que va a que está realizando y que va a terminar en un informe si tenga las copias del caso para que obviamente ya no ocurra nuevamente lo que ha acontecido antes y también preguntarle cómo está previsto que usted entre este informe quién debe recibirlo para también estar pendientes de cómo va a ser difundido ya a nivel de la opinión pública bien, en esta oportunidad toda la contratación es completamente diferente a la del 2013 en eso le puedo asegurar que tiene una total diferencia y puede quedarse totalmente tranquilo porque acá se estableció que van a ser seis copias con todas las garantías y todas las firmas de responsabilidad una de las copias se va a entregar a la Corte Constitucional obviamente otra copia se la va a entregar a la señora Patricia otra copia se la va a entregar a la Defensoría Pública otra copia va a quedar en poder de la Comisión que hoy está conformada por el doctor Moscoso como presidente la señora Janine Cruz como comisionada y el señor Sebastián Palacios también como comisionado y una seguramente va a quedar en mi poder entonces en ese sentido cómo se va a dar a conocer es algo que al día de hoy desconozco pero va a ser totalmente diferente a lo que fue en el 2003 Roberto muchas gracias y yo quisiera preguntar ¿este informe va a tener validez jurídica aquí en el Ecuador? A ver este informe hoy está siendo solicitado por la Corte Constitucional del Ecuador y ese informe después va a ser repasado a la Fiscalía General del Estado y ahí es donde van a evaluar si esto sirve como material de sustento para las investigaciones que ya se encuentran siendo investigadas dentro de la Fiscalía General del Estado ninguna pericia ninguna pericia es vinculante para ningún juez o para ninguna autoridad judicial si bien la pueden solicitar al momento de recibirlas pueden no llevarla en consideración así que eso no depende exclusivamente de de nosotros Roberto y lo que hablábamos antes de que lamentablemente había coincidido el informe la presentación del informe durante una época electoral que no se tenía prevista pero al considerar que ya estamos en esas circunstancias ¿qué estrategia o cómo se puede hacer para no contaminar de alguna forma no producto de ustedes sino producto de tal vez de las organizaciones políticas no es prestigiar los resultados digamos que se presenten en el informe producto de la campaña que se está viviendo ¿cómo se puede desvincular este momento político de lo que ustedes están presentando? hasta el día de hoy eso está completamente desvinculado nosotros estamos trabajando de manera totalmente imparcial y ajenos a este momento político no existe ninguna interferencia estamos trabajando libremente a pesar digamos de que por ahí se quiera llevar para ese lado por el hecho de que dentro de la comisión están funcionarios actuales del gobierno actual no hemos recibido ningún tipo de sugerencia de no tocar determinados asuntos o de hablar de determinados temas como fue en la época en ese sentido nos están dando total libertad e independencia para que podamos trabajar con imparcialidad en honor a la verdad y en honor a la justicia que es lo que obviamente nos mueve a nosotros como profesionales de la criminalidad muchísimas gracias al perito Roberto Mesa por dar esta entrevista aquí en Centro Digital buen día perito buen día y muchísimas gracias por la invitación gracias 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 Gracias.